bueno pues todavía quedan como cinco minutos para que finalice el encuentro pero sinceramente creo que ya pues está todo el pescado vendido vale no ha habido épica se agotó la épica se agotó el chicle de la épica es algo que teníamos que tener en cuenta dados pensando por un momento vale está muy bien la manera en la que ganamos la champions del año pasado estuvo genial a nivel histórico será algo irrepetible pero cuando uno hace un análisis frío de la situación se da cuenta de que todas 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 las eliminatorias aunque sea un poco ventajista decirlo todas las eliminatorias se pasaron prácticamente sufriendo vale lo que quiere decir que no dominaste lo que quiere decir que no eras probablemente el favorito a nivel de juego no eras el que mejor lo había hecho pero al final tuviste ese punto de adn de orgullo que te sacó adelante pero el problema es que hoy no ha aparecido ni el dominio táctico ni mucho menos el espíritu ni mucho menos por supuesto el adn hoy se vienen muchas cosas a la cabeza hoy se ven a la cabeza porque estaba milita y no rudiger porque estaban cross y modric pero es que lo pensáis realmente y dices vale cross y modric no tenían que haber jugado vale y a quién hubiera expuesto que pueda tener conducción cerebral del balón es decir que realmente tenga ideas una mente pensante alguien mejor que modric en este jugado en este equipo no que a nivel físico sí puede haber mejores jugadores valverde chuameni camavinga lo que tú quieras pero con te vas a enfrentar a un city que tiene una velocidad de circulación que está fuera de este planeta con jugadores que tienen un criterio a la hora de tocar la bola espectacular te vas a medir con chavales súper jóvenes tipo valverde chuameni o camavinga que esencialmente tienen físico físico y físico pero poco más yo personalmente no lo veo luego porque los segundos balones siempre eran del city porque no intervinimos más en los duelos porque no presionamos más porque no hicimos una presión mucho más alta en bloque medio por lo menos no tan atrás metidos que nos podían haber metido cuatro o cinco goles perfectamente son muchas cosas vale son muchos detalles pero como digo hoy por ejemplo yo a quien sí he echado de menos es a un jugador como bellingham bellingham por ejemplo sí que reúne el cerebro y el físico como para hacer circular el balón de manera que haya criterio y que se note que haya alguien al volante del centro del campo que es donde tiene que generarse todo el peligro pero hoy lo siento cross modric bueno modric estuvo horrible cross un poquito mejor tampoco bueno disparo larguero pero tampoco la verdad es que en general el equipo no ha estado nada bien sobre todo ha sido la falta de actitud en ningún momento el día que caímos que caíamos 2-0 con el liverpool vale que luego remontamos se veía un 2-0 completamente diferente si íbamos 2-0 abajo pero se veía que el madrid estaba 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 y estuvo y ganó vale pero hoy era era como no hoy 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 no 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 hubo resurrección no hubo anticipación no hubo el cuarto gol madre mía qué desastre bueno no hubo resurrección no hubo nada no juan juan alvarez encima no hubo resurrección no hubo no hubo nada vale no hubo nada entonces como no hubo nada directamente no merece la pena ni extenderse mucho en el análisis mañana vamos a hablar de todo esto lógicamente esto abre una puerta a muchos cambios en el real madrid creo que la etapa ya sí de luca modric de benzema de de tony cross creo que ya tiene que tocar a su fin obviamente hemos caído de manera absolutamente estrepitosa y desde luego aquí va a haber decisiones y va a haber cambios y va a haber muchas cosas que renovar porque ya no ya no llega el chicle vale ya no se puede estirar más el chicle de la épica ni del próximo drink no llega